Yo llevo 40 años pescando, mi vida entera ha sido el mar. Estoy sentado en la pescadería y observo que el río de Añasco ya había crecido en el área del maní, de tal magnitud que a las 5 y 10 empezó a salir por el frente de la cajetera de nosotros. Mucha lluvia, mucho viento, todos los árboles se habían caído ya de alrededor de la pescadería. Quise sacar mi guagua y en el momento que logró abrir la puerta a la pescadería, cuando la cierro, puse el candaví y había dejado la llave adentro. Pues me quedé afuera en el huracán, tres veces traté de cruzar y el agua me empujaba hacia la belja. Ya el agua me llegaba mucho más arriba de la cintura, era mucha agua. Crucé, me metí en la casa de al frente, pero observé en la vecina, los portones estaban abiertos, pues el agua era mucho más en el lado de ella y pude observar cuando se hizo el río frente a su casa, que socavó todo el terreno y a eso de las 9 de la noche, yo estoy parado al frente y vi cuando la casa de ella se cayó. Quedó en una posición que entonces empujó el agua hacia la mía. Era tanta agua que entonces se llevó las paredes, se llevó el piso, todo lo perdí, computadoras, todo. Mis dos embarcaciones, el carro del nene, mi guagua está ahí. Me partió esta lancha de 25 pies y la otra estaba más allá rota. Lo vemos como lo negativo que hizo María, yo no lo veo así. Sucedió porque tenía que suceder, porque lo negativo fuera que yo no estuviese aquí. Me quedo, o sea, yo me quedo, no me va a volver a pasar, lo voy a arreglar y voy a hacer la pescadería y voy a seguir vendiendo pescado. Y estamos aquí a las órdenes, cuando quieran comer colijubia prita con ajo blanco y avicholitas blancas, tienen que venir aquí. La mejor colijubia que se come en Puerto Rico. Jajaja. 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 Jajaja.